Yo quiero, yo quiero romper todos sus huesos, molerlos uno por uno a cada uno de ustedes Romper y destruir y escuchar cada grito de desesperación y lamento hasta que esté satisfecha Quiero que todos ustedes, malditos ignorantes, desgraciados de mierda Mueran pudriéndose su propia mierda por toda la eternidad Hipóquita e imbécil Quiero el poder absoluto de este mundo, quiero el poder de mandarlos todos a la oscuridad Quiero el poder de cambiarlo todo a mi voluntad No lo quiero ¡Lo deseo! ¡Tu poder! ¡Por favor! ¡Lo quiero ahora! ¡Me está quemando! ¡Me quiero! ¡Lo voy a pasar! ¡Por favor! ¡Aquí me ayude! ¡Que me sorprende! ¡Me está quemando! ¡Por favor! ¡S望!. ¡Por favor! ¡Suscríbetear al canal ¡Suscríbete al canal! 000 000 000 000 000 000 000 000 000 30 000 con www. 000 000 000 000 ,000 000